Datos de las autoridades revelan una disminución de un 92% de los casos de dengue en el país. Para el doctor José Antonio Delgado es muy positivo que dicho caso se reduzca. Sin embargo, insta a las familias de continuar permitiendo las fumigaciones y abatizaciones dentro de sus hogares. También recordó que en la región del Pacífico es donde mayormente se registran dichos casos. En esta época del año, en esa época del año, octubre, noviembre, a veces un poco antes, hay un pico de dengue. Ahora entramos a enero, es posible que los casos hayan disminuido. Sin embargo, lo más importante que yo les puedo decir a la audiencia es que el dengue vive con nosotros. Que la EDSA de Yicti vive con nosotros en la zona del Pacífico y el anófeles vive en la zona del Atlántico. Entonces, dengue y malaria es permanente en nuestro país. Por lo tanto, una de las principales recomendaciones que nosotros tenemos que hacer para evitar enfermarnos es el uso del mosquitero. Pero no tenemos un uso masivo del mosquitero. Si nosotros pudiésemos hacer una encuesta a todas las personas que están viendo este momento el canal, poca gente usa mosquitero. Qué bueno que los casos hayan disminuido. Esa es la idea, ¿verdad? Que existan menos casos. Pero yo invito a la audiencia a que permita que la gente del MINSA entre a vacunar. Porque no debemos olvidar la COVID-19. Hay que vacunarse. Que permita que la gente entre a fumigar. Que permita que la gente entre a inspeccionar, que es donde es lo más difícil. Para ver si hay recipientes donde se pueden almacenar agua y sean reservorio o un lugar o un medio importante para la cría del mosquito. Muchas veces nosotros nos damos cuenta. Pero cuando entra a inspeccionar el funcionario del Ministerio de Salud que está previamente identificado. Él dice qué áreas de la casa pueden ser de mayor riesgo o qué recipientes necesitan poner en este caso BTI. Que es el componente para eliminar las larvas del mosquito. Y la gente debe permitir esto. Delgado dijo que es importante que las personas conozcan los síntomas de dicha enfermedad. Fiebre, malestar general, dolor en el cuerpo, dolor retroocular. Hay que pensar en dengue. Y si usted tiene manchas en el cuerpo como puntitos rojos o se está lavando los dientes y sangra mucho las encías. Podría ser una situación de dengue si está asociado a fiebre, malestar general, dolor en los huesos y dolor retroocular. Hay que pensar en dengue. Noticias 12, Darlen Tellez.